Pues nada más lo que escuché en las noticias hoy de que estuviéramos al pendiente, que cuidáramos a los niños nada más. Pero a usted no le consta que haya robachicos. ¿Y usted qué hace para cuidar a sus hijos? Pues nada más estar al pendiente de ellos. Pues trató de evitar mandarlos a la tienda, venir por ellos a la escuela, pero prefiero prevenir que lamentar. Sí, sí, lo he escuchado y pues las medidas que he tomado es acompañar a la niña pues a todos lados, no dejarla sola por el momento en lo que se suscita todo esto. ¿Siente usted temor por eso que se dice? Realmente no, creo que más que nada es algo que se está haciendo demasiado grande y realmente no se ve que sea tal y cual lo dicen las redes. Pues así como preocupada, preocupada no, pero sí más al pendiente. Más alerta. Sí. Pues han dicho muchos casos que sí, pero es más casos personales, pero nos dicen, yo estaba leyendo el periódico que no han comentado que en la jefatura de policía no han dicho nada todavía de eso. Yo digo que hay que cuidarse muy bien porque nunca se sabe, pues aquí es más seguro por si las dudas que...